¡Eso! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Saltamos! ¡Todo ejército y yo me celebre! ¡Y los vamos! ¡Gracias amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Listo! ¡Saltamos! 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 ¡Muéltame! 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 ¡Ey! 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 ¡Es!!! ¡Ey! 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 ¡Escucha! Voy a abrir a su mamacita, cuando se ve contigo Se lleva de mi chorita, de comer la cocina Voy a equipar con mi mamacita, con un teletazo a tu bolsa Y no de cara a pecado a ti Voy a ir juntando con el amor de su hija De ella en caramorra, de ella en su vida Y yo voy a pasar conmigo contigo ¡Sacamos el tributo! Y nosotros le vamos a la mano Y nosotros le vamos a la mano La mujer de la mano se olvida La mujer de la mano, arriba Suelta al mano, suelta al mano, suelta al mano Suelta al mano, suelta al mano, suelta al mano Y eso Bienvenida, como la cocina ¡Vamos! 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 Conciente el interior cruzaba La veredita de tu puerta ¿Sabes cuando tú apareciste? ¡Ella fue un cautivador! ¡Vamos! 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 Y yo cruzaba por la veredita de tu cuerpo Fue cuando no apareciste, ella fue cautivadora Fue una fuerza en la vida, una fuerza en la vida Fue cautivadora, fue cautivadora Y nos hablamos de la vida, dice ¡Gracias amigos y nos vamos! ¡Gracias a todos! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡A la próxima! No se te metió cruzada, la veredita de tu cuerpo Fue cuando no apareciste, ella fue cautivadora Fue una fuerza en la vida, una fuerza en la vida Fue cautivadora, fue cautivadora Fue una fuerza en la vida, dice ¡Gracias a todos! ¡A la próxima! ¡A la próxima! No se te metió cruzada, la veredita de tu cuerpo Fue cuando no apareciste, ella fue cautivadora Fue una fuerza en la vida, una fuerza en la vida Fue cautivadora, fue cautivadora Fue una fuerza en la vida, una fuerza en la vida Fue cuando no apareciste, ella fue cautivadora ¡Gracias amigos y nos vamos! ¡Gracias a todos! ¡Hasta la próxima! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡Oh! 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 Salganos, 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 salganos. ¿Dónde está el pito Barcelona en el lado Chile? Y llamados, 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 llamados. ¿Y dónde está el pito Barcelona? ¿Y dónde está la gente carnavalera? ¡Santa, no, no! Gracias a ti, Dinaya. Gracias a Perú. Muchísimas gracias a Perú.